Hola y bienvenidos. Mi nombre es Kaylee. Soy una interna de Feast. Hoy vamos a aprender cómo hacer una ensalada de elote, erotes y zanahoria usando uno de los ingredientes que nos entregó el Carr Center en su 2020 Big Give Week. Esta ensalada será perfecto acompañamiento para su escena de acción de gracias con su puré de papas, su salsa de cranberry y claro que su pavo. Como dije vamos a usar nuestros elotes enlatadas, ejote enlatada y zanahoria. Algo que quiero mencionar es que cuando compramos productos enlatados hay mucha sal que le ponen así que es importante lavar los contenidos enlatados y sal y la sal se cae. También cuando estás en el supermercado puedes buscar vegetales enlatados que no contienen sal agregada como nuestros ejotes aquí. Vamos a comenzar a hacer nuestro aderezo para esta ensalada. Vamos a poner un poquito de sal, polvo de ajo, también pueden usar ajo fresco. Ahora estoy poniendo vinagre de vino blanco. También se puede usar el vinagre de vino rojo. Si no tienen vinagre también se puede utilizar limón amarillo. Y al fin mi mostaza de Dijon. Pero quiero mencionar que si no tienen este mostaza se puede usar mostaza normal y ponerle un poco más de pimienta. Ahora voy a batir estos ingredientes. y despaciosamente voy agregando el aceite de oliva. Así que vamos a batir y batir. Y también voy a poner rebanadas de cebolla verde. Y otra vez batir hasta que el aderezo esté bien incorporado. como esta consistencia aquí. Ahora vamos a mezclar todos los vegetales juntos. Los ejotes, pez, el elote, y mis zanahorias. Mezcle y luego añadir nuestro aderezo. Y otra vez más. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Acabamos de ver cómo hacer este simple acompañamiento para su cena de acción de gracias. Pero también quiero decir que se pueden agregar otros ingredientes a esta ensalada de su gusto. Aquí yo tengo apio que voy a usar, pero se puede utilizar también los vegetales que están en su refri. Como tomates, rábanos de cilantro, simplemente cualquier vegetal que quieras. Yo voy a poner rebanadas de almendras para dar la ensalada más crujiente. Porque nuestros ejotes tienen una textura como gachas porque ya estaban cocidas y luego están en las latas. Por eso voy a ponerle los apios y almendras. Ok, ahora que poner estos últimos dos ingredientes, los apios y las almendras. Y otra vez más, vamos a mezclar. Y aquí tenemos una nueva visión para nuestra ensalada de vegetales. Ahora a probar. ¡Wow! Las almendras de verdad dan más crujiente a la ensalada y también puedo decir lo mismo al apio. El apio también da a la ensalada un sabor más frescante. Y fin, gracias otra vez al Car Center por darnos estos ingredientes a familias de parte de su campaña de 2020 Big Give Week. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.